Muy buenas noches, mi nombre es Manuel Favra, de San Bernardo del Viento, Córdoba. Estoy muy contento, muy emocionado, muy alegre de poder tener esta oportunidad de hacer este curso virtual con ustedes. Entonces me voy a disponer a grabarme tocando ya la múcura con el acompañamiento, lo que es el taller grupal. Entonces espero poder hacerlo de la mejor manera. ¡Gracias! Música 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 Música